Se que me quieres, pues ya lo comprobé Porque alguien como tú de mí se enamoró Y qué bonito fue, lo que nos pasó Con qué confianza compartiste, que si me aceptabas Y que fuera parte de tu vida Y que tus padres nos enteraran, hasta no ser que me amaras de verdad Y cuando entré en tu corazón, luego me diste la razón Que hablara con tus padres, para no vernos más a escondidas Y qué feliz me siento, por tener a alguien como tú Qué feliz soy Sé que me quieres, pues ya lo comprobé Porque alguien como tú de mí se enamoró Y qué bonito fue, lo que nos pasó Con qué confianza compartiste, que si me aceptabas Y que fuera parte de tu vida Y que tus padres nos enteraran, hasta no ser que me amaras de verdad Y cuando entré en tu corazón, luego me diste la razón Que hablará con tus padres, para no vernos más a escondidas Y qué feliz me siento, por tener a alguien como tú Qué feliz soy ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.